Temas educativos, José Pijano se acompaña, él es rector del Instituto Tecnológico 17 de Julio, que pone a consideración a la ciudadanía lo que son las carreras tecnológicas. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Me contaba que están en proceso de postulación para ingresar a la formación que el Instituto presta. Hablemos primero de eso, las alternativas de formación que está en este momento promocionando el Instituto 17 de Julio. Muchísimas gracias, muy buenos días. El Instituto Tecnológico Superior 17 de Julio tiene carreras de formación tradicional en mecánica automotriz, en metalmecánica y electricidad industrial. Tenemos carreras de formación dual que están relacionadas con la biotecnología, con procesamiento de alimentos, con automatización e instrumentación y la tecnología en química. Asimismo, tenemos carreras focalizadas bajo convenio con el Ministerio de Interior para formación de técnicos en seguridad ciudadana y orden público para el ingreso a la Policía Nacional bajo llamado de la Policía Nacional. Igualmente, con el Ministerio de Salud tenemos un convenio para formación de técnicos en atención primaria y en salud, asimismo bajo llamado del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la capacidad de recepción que tiene en este momento el Instituto? ¿Cuántos estudiantes pueden acceder? ¿Cuántos cupos están a disposición? Bien, bueno, la capacidad instalada del Instituto 17 de Julio en Yachay es de 1.750 estudiantes. Son dos sedes, básicamente. Sí, son dos sedes. En la sede de Yachay tenemos capacidad instalada para 1.750 estudiantes y en la capacidad instalada en el CECAP, que es la otra sede, tenemos una capacidad instalada para 350 estudiantes. ¿Cómo es la formación tecnológica? ¿Cuánto tiempo deben estudiar y qué opciones también de titulación está generando el Instituto 17 de Julio? Bueno, la formación técnica y tecnológica viene en un proceso de transformación resultado de la Constitución del 2008, la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, el Reglamento del Régimen Académico del 2011 y los institutos técnicos y tecnológicos en el sector público deben seguir un proceso de reconversión, de repotenciación y de acreditación. El Instituto 17 de Julio es uno de los 40 institutos públicos que está en este proceso. Sin embargo, a más de eso, el Instituto 17 de Julio es un instituto emblemático, referente nacional para muchos de los procesos académicos de transformación de la educación superior. En ese sentido, nos encontramos llevando a un proceso de reconversión y justamente los estudiantes deben hacer el ingreso por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, haber rendido la prueba CER-Bachiller. Antes se rendía la prueba ENES y también la prueba CER-Bachiller. Hoy la prueba está unificada y los estudiantes tienen como requisito para ingresar a postular solamente haber rendido la prueba CER-Bachiller. Quienes han rendido la prueba CER-Bachiller deben presentarse. No hay puntaje mínimo ni puntaje máximo. Simplemente el requisito es haber rendido la prueba CER-Bachiller. ¿Y cuál ha sido la respuesta en las convocatorias anteriores? Bien, esto es importante. Justamente producto del proceso de reconversión del 17 de julio, viene en un crecimiento sostenido de población estudiantil. Recuérdese que el 17 de julio, cuando estaba vinculado a la unidad educativa y regentado por el Ministerio de Salud, el Instituto no pasaba a tener 35 estudiantes. Hoy, el 17 de julio, tiene 650 estudiantes y en este periodo aspiramos a ingresar 450 estudiantes más, con lo que tendríamos alrededor de mil estudiantes, sin contar los estudiantes de las carreras focalizadas, que suman alrededor de 350 también. Muy interesante. ¿Recteremos entonces los periodos que están corriendo ya para la postulación para poder ingresar al Instituto? Desde luego, queremos hacer la invitación a los bachilleros de la provincia de la Zona 1 de Planificación del Norte de Pichincha, que asisten al Instituto 17 de julio, a que postulen en las carreras técnicas y tecnológicas que tenemos, que se acerquen a las oficinas de las instalaciones del SECAP o a las instalaciones del Instituto en Yachay, para brindarles la información, o que accedan directamente a la plataforma del Cenecit, www.institutospublicos.es y creen su cuenta de usuario y pueden postular y escoger las carreras que el Instituto 17 de julio les está ofertando. ¿El plazo es hasta el 12? Inició el 4 de abril, concluye el 12 de abril y el ingreso a la plataforma es conforme al último dígito de la cédula de identidad. Muy importante, reiteremos las opciones educativas que está prestando para que los padres de familia, los jóvenes que nos están viendo puedan nuevamente tener muy presente cuáles son las opciones de formación. Bueno, tenemos tecnología en mecánica automotriz, tecnología en electricidad industrial, tecnología en metal mecánica, tenemos tecnología en química, tecnología en automatización e instrumentación, tecnología en procesamiento de alimentos. Esas son las que están postulando en este momento los estudiantes. Una muy buena oportunidad de formación, la tecnología que está ofreciendo, las tecnologías que está ofreciendo el Instituto Tecnológico Superior 17 de julio para toda la colectividad del norte del país. Agradecemos, su rector, por su presencia. Sí, muchas gracias. Solo recordarles que la educación técnica y tecnológica en el Instituto 17 de julio y todos los públicos es gratuita. No tiene ningún costo, solamente deben ingresar a la plataforma. Un tema muy importante considerarlo. Así que, amigos televidentes, aprovechar esta oportunidad para quienes desean esta formación. Nos vamos a una pausa, tenemos más entrevistas. La esencia del arte ahora se encuentra en el Centro Cultural del Cuartel. Totalmente rehabilitado, cuenta con siete salas de exposición permanente, una plaza central y parqueadero subterráneo. Siete millones trescientos mil dólares fue la inversión para volver a darle vida al Centro Cultural del Cuartel. Cumplimos nuestro compromiso. Alcaldía de Ibarra, cerca de nuestra gente. Maxi Audio, máxima tecnología para tus oídos. Maxi Audio es audiometrías, moldes, venta de audífono, tapones de ruido y de baño, reparación y mantenimiento. Estamos ubicados en Ibarra, Colón, 853 y Sánchez y Sifuentes. Teléfono, 2-612-273. Celular, 0984-50-8892. Maxi Audio, máxima tecnología para tus oídos. Gracias a nuestros padrinos, continuamos con nuestros sueños. Pero las necesidades son mayores. Por eso, una vez más, llegamos a tu corazón, al fin de que puedas ayudarnos. Continúa siendo nuestro padrino. Mayores informes en la Vicaría Episcopal de Caridad Curia Diosesana o comunícate al 2-955-773, extensión 119. Comedor Diosesano, Juan Pablo II. Variantista, embolicina a su vida, colores y killer de combate. Recipesa a su vida. La Hora de A hard 마음 para pasar. La Hora de a tu deseas. Emilia Curia Diosesana Y Es Con Mira Bien, seguimos con más entrevistados Paul Molina, director académico de IHA y Tecnos nos acompaña esta mañana para también brindar detalles en torno al tema de postulación para que los chicos que desean acceder a la formación que se brinda en esta universidad pues lo puedan hacer Bienvenido y gracias por acompañarnos Hablemos sobre la oferta académica que ustedes están poniendo a consideración ¿Qué tal Fabricio de Ciudadanía? Muy buenos días Sí, les cuento que de manera general IHA y Tec nos mantenemos ya con 10 carreras aprobadas ante el Consejo de Educación Superior y siempre en este modelo de la educación que va desde la disciplina básica hasta la disciplina de las ciencias aplicadas también un modelo realmente nuevo en el mundo es algo no tradicional realmente y venimos a atacar esta oferta educativa que en el país estaba siendo casi inexistente también dentro de los diferentes departamentos de la universidad como tal tenemos física pura, la ingeniería en nanotecnología biología, ingeniería biomédica la parte de matemáticas, ingeniería en tecnologías de la información la carrera de geología pura también ¿Cuántos cupos está poniendo IHA y Tec a consideración los jóvenes? En el 2017 aceptaremos 420 estudiantes para el cierre de este primer semestre del 2017 son alrededor de 240 cupos que estamos sacando adelante más 30 cupos adicionales que estamos ofertando en la nivelación general emblemática a llevarla a cabo en las Islas Galápagos también que es un nuevo segmento en el cual estaremos entrando a partir del primer semestre de 2017 y de ahí cada año vamos a recibir a estudiantes de las Islas Encantadas también ¿Actualmente cuántos estudiantes forman parte de la universidad? Bueno, el corte a diciembre de 2016 que son los estudiantes con los que hemos comenzado ahora son más de 830 personas adicionales a partir del 8 de mayo que es cuando ingresen estos nuevos estudiantes serán estas 240 personas adicionales a nuestra institución Muy bien, vamos con el tema del proceso ¿Cuál es? ¿Cómo se puede acceder a la oferta académica que presenta IHA? Bueno, esto es de conocimiento bastante general de la ciudadanía de los bachilleros que el primer paso es la presentación del examen nacional ser bachiller que ahora fue unificado y que anteriormente estaba dividido en dos componentes fundamentales La segunda que es en lo cual nos encontramos en este momento es la etapa de postulación y es por eso que invito a todos y todos los interesados en formar parte de nuestra institución al entrar a la página web universitaria www.ihaitex.edu.es ir a la pestaña, el botón postulaciones pregrado 2017 crear la cuenta, registrarse y a partir de eso pues postular a nuestra institución Quiero comentarles que este es el último semestre en el cual la nota obtenida en el examen ser bachiller va a ser el 100% de la admisión universitaria a partir del próximo semestre la política pública de admisión a las universidades está en constante mejora y también nos ha permitido a las universidades el formar parte de este proceso conjunto y es una responsabilidad compartida que se va a tener ahora también a partir del próximo semestre 2017 tendremos ya escritura de cartas de intención cartas de recomendación, proyectos, presentaciones, entrevistas exámenes adicionales y demás ¡Gracias!